Ahora es el Tren Maya, convencen o contratan a artistas, a pseudoambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña contra el Tren Maya. Primero, estamos sembrando como nunca árboles en toda la ruta del Tren Maya, 200 mil hectáreas de árboles y la brecha que se está abriendo para un tramo de 50 kilómetros. Es el equivalente a 100 hectáreas. Estamos sembrando 200 mil y se están creando en el sureste tres parques de 18 mil hectáreas, reservas naturales. Allí en Tulum, un parque de más de mil hectáreas, el Parque del Jaguar, se va a ampliar la reserva natural de Calakmul y en la zona arqueológica de Uxmal, 2 mil 200 hectáreas de reserva. Ayer mismo se declaró como zona de reserva natural el lago de Texcoco. ¿Cuándo estos artistas, pseudoambientalistas, se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago del lago de Texcoco? ¿Cuándo? Estamos hablando del lago con más historia. Es el origen de México, Tenochtitlán. ¿Cuándo dijeron algo? Nunca. Nada.